Hola que tal mis queridos y hermosos seguidores, bienvenidos a un nuevo video en este canal Ha llegado el día, el día en que tengo que retirarme el implante Ha llegado el día, la verdad es que no quiero, me da, como que me da miedo, me da cosita Ya sea lo que voy, pero aún así Les voy a platicar, habíamos ido, yo había preguntado en el Dr. Simi cuántos que me cobraban Y me cobraban 200 pesos por el retiro del implante, pero me pedían unos materiales Déjenme ir por la hojita Esto era lo que me pedían y solamente me cobraban 200 pesos Pero la verdad es que no conseguí yo la hoja de bisturí, estuve busque y busque y pues en ningún lado chicas, la verdad Pero platicando con las mamitas de ahí de la escuela, la señora que hace el aseo en el salón Me comentó que a su hija la llevaban con una doctora que era como ginecóloga o algo así Entonces pues en cierta parte tiene como que relación Y me dice pues debería seguir a preguntar si ahí lo retiran Y ella me dijo si quieres ahorita nos vamos juntas Siempre es que nos venimos juntas en el camino, ya sea en la mañana o ahorita que salen los niños Entonces pues ya nos venimos juntas y me dijo está aquí luego luego Enseguida está súper cerca de aquí de mi casa Y entonces pues ya llegamos al lugar y me dijo es aquí Ni se veía que era consultorio ni nada Y yo dije aquí y ya Entonces pues ya le pregunté yo a la chica Y una pregunta, ¿hacen retiro de implante? Y me dijo sí Y le dije ¿cuánto es el costo? Entonces ya le fue a preguntar a la doctora Y le dijo que 280 pesos Ahí ya tenían pues todo el material Y dije pues está súper bien Entonces me dijo tienes que hacer una cita Y le dije ¿para cuándo es que tienes hora libre? Y me dijo para hoy y le dije sí ya Hoy me lo tengo que quitar sí o sí Y este pues me dijo tengo espacio libre para las 5.45 Y le dije sí está bien a esa hora vengo Le dije entonces déjame ir por el dinero para apartarte la cita Y me dijo no al final de la consulta pues ya me pagas Y le dije bueno está bien Entonces vengo al ratito Y dije pues ya ya me lo tengo que quitar sí o sí El día de ayer como que me dieron unos dolorcillos en mi brazo La verdad es que ya se me había pasado el tiempo Vean ahí se ve un poquito mejor Ya se me había pasado el tiempo chicas Y le dije a mi esposo no es que siento como que raro mi brazo O no sé también la mente como que me empezó a traicionar Voy a terminar de hacer la comida El día de hoy vamos a comer sopa Y quesadillas de frijolitos con quesillo Eso es lo que vamos a estar realizando el día de hoy Ya estoy ahorita haciendo la sopa Ya nada más me falta hacer una salsita Y ya quiero hacer todo antes de que llegue la hora Este pues por el dolor o cualquier otra cosilla Y ustedes ya saben Cuando se te pasa la anestesia Pero bueno Pues ya un ratito ya continuamos con este vlog Hola, buenas tardes ¿Tengo cita? ¿Vas a ser para tu retiro de implante? Sí ¿Cuánto tiempo llevas con el implante? Ya hace los tres años ¿Tres añitos? Ok ¿Te vas a ir recostando por favor? Sí Voy a pasar Evita en estos días cargar objetos casados ¿Vale? Exprime cosas muy fuerte Este no estés mucho tiempo en el calor de la estufa ¿Vale? Nada más Este fin de semana Y ya a partir de hoy ya puedo realizar otras actividades Por favor pasa cuando se realiza tu retiro de implante sub técnico Y vas a tomar la porción y paracetamol en tableta para dolor Y vas a sentir como ahorita los apasionos y todo Y al rato te va a pasar a dolor Vas a tomar uno cada ocho horas durante dos días ¿Vale? Claro Muchas gracias Que te lleguen Listo ¿Quieres ir a la noche? Sí, por favor Gracias A ti ¿Qué tienes? Y ya quedamos en la cárcel las dos Hola, ya regresé Ya es el siguiente día La verdad es que ayer ya no les grabé absolutamente nada Este, creo que los últimos clips que les grabé Fue cuando estuve jugando aquí Con mi hija un ratito en la noche Y este, al mismo tiempo también estábamos viendo otra película Ay no Pues bueno, ya es el segundo día Les voy a platicar Vean, acá anda mi Ya anda mi bracito Este Bueno, pues ya vieron que Este, ahí en los clips Tengo que contarles que La verdad es que Se tardó bastante La doctora No sé como cuánto tiempo se haya tardado La verdad Pero yo El tiempo se me hizo eterno Se los juro Ay no No me dolió La verdad es que no me dolió O sea, nada más El primer etiquetito de la De la anestesia Pero de ahí en fuera Pues la verdad es que no me dolió Solamente como que Me sentía Bueno, sentía como que No sé, como si me estuvieran pellizcando así O cuando ella me apretaba para sacarme el implante Eso sí lo sentía Pero no me dolió nada Absolutamente nada Pero se me hizo súper eterno Yo decía Ay, mira qué horas termina Y así Y nada más escuchaba yo Como No sé Agarraba Yo estaba volteando así Ni siquiera Este, pues yo andaba volteando Dije No, porque me voy a poner todavía Aún más nerviosa Les digo que No sé Como que cortaba algo O No sé qué Que este Qué material traía No sé si unas tijeras O no sé Unas pinzas No sé Pero se oía así como que Así No sé Como que lo cerraba No sé Y ay no Yo decía Ay no Yo otra vez Y otra vez No, no Yo decía Ay no Ya ya por favor Ya que acabo Les juro que no me dolió Absolutamente nada Pero Se tardó Porque Ya se me estaba No recuerdo Qué palabra me dijo Como que ya se estaba Adhiriendo Adhiriendo Creo que sí Y si no se los pongo para acá Como que se estaba Pues ya pegando Prácticamente a mi piel Porque Los que Pues Cuando me lo habían puesto Ella me explicó Que me lo pusieron Muy abajo O sea Yo lo tenía como por acá Y debió de haber sido Un poquitito más arriba Porque en esta parte Como que no tengo mucho Pues Este No sé Más cam muscular Yo qué sé Entonces Por esa razón Como que Pues ya se empezaba a impregnar Aparte de que Me preguntó Que Cuántas veces Es que yo ya me lo había puesto Pues acá Y yo le dije Que con este Era la Era la tercera vez Que yo me lo ponía O sea Yo ya tenía Nueve años Este Obviamente quitándomelo Retirándome Volverme a poner uno nuevo Y me dijo Entonces Yo creo que ya hay que descansar Pues Esa zona Para que tú ya No este Ya no se te vuelva Pues como que A pegar o algo así Le dije No pues sí De hecho Pues ya Este Pues ya quiero descansar Un poquito de eso Y me dijo Pues sí Está bien Está perfecto Que ya este Pues que ya dejes descansar Tu bracito Dice Porque si no Pues ya Dice Normalmente siempre Te lo ponen a la izquierda Que es Con lo que Pues no lo ocupamos tanto Dice Pero si tú te lo quieres Poner en la derecha Pues también está bien Y le dije Bueno está bien Le dije Pues ya después Ya veré Aparte que me dijo Que no sé Como que estaba Como que no se quería Agarrar el implante Entonces como que Batallaba mucho Y me apretaba Pero fuerte O sea como que Me apretaba de este lado Como que para que Se fuera asomando Y pues ella ya la mano Me lo fuera jalando Pero si se tardó Y pues ya después Ya cuando me dijo Ya salió Así como que Ya Se los juro Que ya pude respirar bien La verdad es que Si iba bien nerviosa Pero nerviosa Pero dije Bueno ya Y después pues ya me Me limpió Me dijo que no necesitaba Futura Pues era una herida mínima Pues no No necesitaba Y pues ya me limpió Y ya me vendó Y pues ya me dijo Que no podía comer Cosas irritantes O grasosas No podía tomar refresco Y café Y pues obviamente Pues carne de puerco Pero Eso no me lo dijo Pero tengo yo entendido Que no debo de comer Y que más Y pues nada Ya nada más me dijo Que no hiciera muchos esfuerzos Este por ahorita Me dio Como vieron Me dio Esta Para El dolor Y si me llegasen A dar temperatura Acá está la receta Y acá está el ticket Yo les había dicho Que me iban a cobrar 280 Por el retiro de implante Y así fue Y lo del medicamento Fueron 40 pesos En total Fueron 320 pesos 320 pesos La verdad es que se me hizo Súper barato Creo yo Siento que iba a gastar Un poquito más Si es que yo compraba El material por fuera Como yo les había dicho Pero pues no Pues me fue difícil Encontrar la hoja Del bisturí Y los demás Este complementos Y aquí yo Enfrente de mi casa Tengo un consultorio Y pues veo que Había bastante gente Y le dije yo A mi esposo Oye amor Pues voy a ir a preguntar A ver si Pues de pura casualidad Ahí lo Pues lo retiran Y ya entonces yo fui Y ya le pregunté A la chica Y me dijo Si tiene un costo De 500 pesos Más aparte 200 de la consulta Y yo le ¿Cómo? Ah gracias Le dije Se me hacía súper barato Ahí en el Dr. Simi Pero pues ya después Dije pues sí Ya ven que les dije Que la mamita me había Este recomendado ese lugar Y pues ya fui Oigan Y ya de ahí Pues les digo Llegué aquí a la casa Y esto me saqué un ratito Enseguidita Luego luego me tomé la pastilla Para que no me fuera a doler Porque les digo Que se hizo mucha presión Para sacar el implante Pero pues se logró Ya no lo tengo Ya me siento bien tranquila Se los juro Este ¿Y qué más? Y ayer también Les quería mostrar Que cuando fuimos Nosotros cuando fuimos A una farmacia de Guadalajara A buscar lo que nos habían pedido Vean hasta aquí tengo el papelito Este Había una casa de empeños Y me dicen Pues vamos a pasar a ver Y yo pues Todavía faltaba mucho Para que mi hija saliera Y pues ya entramos a esa tienda Estuvimos viendo Qué es lo que vendían Y todo Y nos fuimos encontrando Con una Una cámara GoPro Y pues le dijimos A la chica Que nos la mostrara Y todo eso Que si si era una cámara Y pues ya Total que si era una cámara Y este Y pues ya la prendió La caló Y me dicen ¿Cómo ves? ¿Te la compro? Y yo pues no sé Ahora es que Este pues hay como tú ves Y me dice Pues sí Para que salgan un poquito mejor Sus videos Dice bueno No te voy a decir Que es de la mejor calidad Dice pero pues Démonos para que salgan Un poco mejor Y dice ya después Si no te gusta Pues ya este Pues ahí se la das A tu bebé Para que jode Porque no les había dicho Pero también mi hija Hace este Hace sus propios videos Con sus dibujitos Con sus muñecas Así No los sufre a plataforma Solamente los tiene ahí En su celular Pero a ella también le gusta grabarse Y mi hija Si no pues ya se la das a ella Para que juegue Y después con el tiempo Pues ya Este yo te puedo comprar Una buena cámara Y vean Total Es que la verdad Que nos sorprendimos Con el precio Pues no sabíamos Pues qué onda Nos sorprendimos Por el precio Y pues ya Total Es que me puso Pues sí Ya llévatela Y vean Es esta Es esta GoPro Aquí tiene su protector Ay Hice tantita fuerza Un poquito seco Es esta Y pues esta Es como que La carcasa O no sé Acá tiene el código Y vean Ay Aquí se prende Como ven Pues acá Tiene como que Para Su volumen No sé que sea Ahí como ven Dice Ya se va Esta tarjeta La vamos a estar Probando Calando La verdad es que Aún no sabemos Pues de dónde Es que se pone La tarjeta Ni nada Pero que bueno Y les digo Que esta Ay Ya no sé Venía con Su cable Que este Realmente no es Su cable Ahora se ve No es el cable Original Y también venía Con este Con este Bastoncito Está bien padre Está súper práctico Como para Así Porque yo Tengo este tripié Pero Pues no está muy grande Pero luego si Así está perfecto Vean Nada más Para que lo agarres Ya Eso es lo que venía Con Con esa Este Con esa cámara Y aquí está El Vamos a ver El ticket Vean Por aquí dice Es de la marca De la marca Vesterweb GoPro Y nos estuvo costando 200 ¿Qué? 258 Pues Vean Aquí Y pues bueno Hay veces que luego Si se llegan a encontrar Buenas Este Pues buenas cosas Pero también tienes El arriete De que pues Dejen de funcionar En un cierto tiempo Pero pues bueno Ya Ahí este Ya veremos Cómo es que está funcionando Pero pues sí Quería mostrarles eso Ayer Les digo Ya ni se los mostré Y pues ya les digo Este Lo bueno que el día de ayer Yo hice comida Hice toda mi comida Y ayer También mi esposito Me ayudó a este Pues A recoger un poquito La casa Vean No está nada tirado Allá Allá solamente tengo La taza Donde estuve Tomando mi café Y unas galletas Y este Pues allá arriba Está Está limpio La verdad es que Está recogido La verdad es que Sí me ayudó Para que yo no hiciera nada Y también Lo que me recomendó La doctora Es que no este Que no estuviera Mucho tiempo En la estufa No sé por qué Pero pues así Porque me dijo Y dije Bueno pues de todo Más yo ya había hecho Mi comida Entonces no voy a hacer Mucho esfuerzo Esto voy a seguir Tomándome mi medicamento Que me mandó Y pues ya Ya vean Ya por fin Ya se me quitó Ese Pues ese nervio Oigan porque ya se me había pasado Y también Déjenles plástico Siempre me siento aquí Vean Nosotros Bueno mi esposo Tiene Pues tiene seguro Él sí tiene seguro Pues por parte De su trabajo Pero La verdad es que Cuando nos venimos Nosotros para acá Por desidia O No sé Por cualquier situación No hicimos el cambio De domicilio Yo ya estaba consciente Que en el año 2023 Yo tenía ya que Que retirarme Este implante Porque ya cumplía Los tres años Entonces pues ya Este Y yo hubo un tiempo Donde le decía A mi esposo Ya acuérdate De irnos a Pues hacer el cambio De domicilio No pues que sí Que el otro Ah pero Paréntesis Yo hace Ay no recuerdo Cuánto tiempo Exactamente Yo me metí Al programa De jóvenes Construyendo el futuro Que Este Pues Eh En ese programa Que lo sacó El presidente De México Entonces este Pues con ese apoyo Yo tenía que Meterme a trabajar Para que me pudieran Dar una cierta cantidad Un apoyo Entonces pues ya Yo me metí Y mi prima Tiene un ¿Cómo se le dice? Un despacho jurídico Sí Entonces pues ya Yo me metí Ella metió Pues el nombre De su empresa Ahí en la plataforma Y pues ya estuve Trabajando yo con ella Pues ya este Pues ya le mandaba yo Evidencias Bueno tenía que mandar yo Evidencias Y todo eso Y para que me podían Depositar Entonces pues yo Estuve trabajando un rato Y pues obviamente Yo tenía que sacar Mi seguro Este Me lo estaban pidiendo Entonces pues ya Saqué yo mi seguro Y pues ya Yo seguí trabajando Normal Y ya después con el tiempo Pues ya se acabó Ese programa Y ya pues yo me Yo me salí Se me olvidó De ese seguro Y todo eso Y una vez Que no recuerdo Que habíamos ido Al médico Al seguro Y me dijeron No señorita Es que usted no tiene seguro O sea nadie la tiene Pues dada de alta ¿No? Y yo dije ¿Cómo que no? Y ya entonces Fue cuando reaccioné Y se me perdió el foco Y dije Si es cierto Jamás Ya después de eso Mi esposo Ni yo Ni él ni yo Nos acordamos Que pues me tenía Que dar de alta Chicas Entonces pues ya Este Dije Oh my god Pues ya ni mono Y ya Se Ya la verdad Se nos pasó Entonces Y ya después Pues nos venimos Para esta casa Y les digo Andábamos con eso De que el cambio De domicilio Que este pelotino Que si te sirve Que hacemos el cambio De domicilio Y ya te doy de alta De una vez Para lo del implante No pues que bien Y Oh sorpresa Como 15 días Antes Que le van pidiendo Los papeles Este Pues los papeles Personales De mi esposo En el trabajo Ay no Y ahí cuando se los piden Es de entregarse Hasta quien sabe cuándo Y yo dije No No puede ser Ya Ya no Ya no me lo voy a poder Retirar ahí Y todo eso Y no podía mi esposo Estar preguntando Pues ahí donde los tenían Porque son de los que Pues vayan a pensar mal ¿No? De que Por qué tanta prisa O por qué tanto interés Te regresen tus papeles O no sé O sea ya saben Cómo es la gente También Y yo siempre me esposo Entonces tú ya No puedo preguntar Ni nada Entonces fue que empezamos A ver Pues a investigar A cómo es que estaban Los precios Ya pasó mi ¿Cómo se le podría decir? Mi nerviosismo Mi ese Pues esa sensación De que ya O sea ya me lo tenía Yo que haber quitado La verdad es que ya Se me había pasado como Te digo 15 días Entonces yo decía No ya Ya me quité ese peso de encima Pues ya Ya me lo retiré Ya Ya pasó ese sufrimiento Sufrimiento Aunque no sufrí nada Como que el nervio ¿No? La ansiedad De hoy no Pues ya Ya pasó Gracias a Dios Ya pasó Pero chicas Como ven Pues ya Ya Entonces ya Ya he retirado el implante Ya Dios dirá ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pero por lo mientras Si voy a dejar descansar Tanto mi cuerpo Pues chicas Ahí a ver qué sucede Ya les estaré contando Ya se estarán enterando No sé Pero bueno Hasta aquí les voy a estar Dejando este video Les agradezco una vez más Por haberle dado nuevamente Click a este video Y quedarse hasta el final Se los agradezco de corazoncito Y nos vemos en el siguiente video Adiós